Bienvenidos sean todos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi opinión sin spoilers de la película Trolls World Tour Así es, esta película que se estrenó en plataformas digitales, en plataformas de renta y compra en Estados Unidos a principios del año 2020 Pero que en México, por lo menos aquí en México, se decidió guardar, guardar, guardar y hasta ahorita que se han reabierto los cines Pues han puesto esta película como una de las películas que llamarían por lo menos a un público más familiar o más infantil para regresar a las salas de cine Hoy vamos a hablar de esta película, pero antes me gustaría, vaya, ofrecer una pequeña disculpa a todos los que me ven Porque si, no he subido un video desde hace ya casi una semana y esto, bueno, es porque he tenido unos cuantos problemas con mi laptop En mi laptop hago absolutamente todo, edito, grabo, renderizo, hago las miniaturas, hago absolutamente todo en mi laptop Y bueno, no es tan buena, ya tiene unos años y me ha estado dando muchos problemas Decidí traer un video para, una nueva reseña para decirles un poco, para comunicarles que es lo que está pasando Y para que no se me asusten si no subo video más seguido No los voy a dejar solos porque eso si no me gustaría tener un canal inactivo Pero si vamos a bajar un poco el ritmo Pero bueno, un video por semana mínimo estará, pero intentaré traer dos y un poco ahí estabilizar el ritmo del canal Pero bueno, les quería comentar eso para que no se preocupen En todo caso de que no suba video durante una semana o cosas así Pero que sepan que estoy bien y que en la descripción tienen mi cuenta de Twitter Donde ahí les estoy publicando cualquier tipo de actualización Ya sea de vida privada o de estos proyectos que me gusta hacer Pero bueno, vamos a leer la breve sinopsis de esta película ya para comenzar de lleno con esta reseña Y dice Cuando la reina de los Hard Rock Trolls intenta apoderarse de todos los reinos troll La reina Poppy y sus amigos intentan diferentes formas de salvar a todos los trolls La verdad es que no tengo mucho que comentar de esta película De entrada debo decir que yo no vi la película del 2016 si no me equivoco Y creo que hay una antes de esta No sé si esta sea la tercera o la segunda No estoy informado, no las vi Decidí ver esta únicamente porque Vaya, es un estreno en cines Un poco para si la gente va a tomar ese riesgo de ir a los cines Pues un poco para que conozcan mi opinión de esta película Y bueno, no tengo mucho que comentar Y lo único que tengo que decir es que esta película La vimos en directo en mi canal de Twitch Que también está en la descripción En el último video les comenté un poco esa pequeña iniciativa Y bueno, comenzamos con esta película Y vaya Para comenzar creo que debo decir que es una película que cumple su función Me pongo un poco en la posición de los niños de la casa que van a ver la película Y la verdad es que por lo menos a mí me entretuvo No me imagino a niños pequeños como se la habrán pasado O como se la pasarían si la ven Pero la verdad es que creo que cumple el propósito de esta película De nuevo, no he visto las anteriores No puedo decir si es una buena secuela Si es una buena continuación Estoy evaluando un poco la película en sí El mero entretenimiento Un poco lo demás Entonces, sí Creo que de entrada es entretenida Cumple muy bien su propósito Que es el principal Que es entretener Las canciones Es un festival de canciones La verdad parece que es un festival de alguna banda Es bastante interesante O sea, hay canciones Bueno, como la sinopsis y como toda la película trata Hay de todo tipo Hay de rock Hay de pop Hay de cumbias Hay un momento Hay de reggaetón Ponen una canción Hay de J Balvin Es decir, es un festival de canciones Y creo que se encargan de poner canciones Que puedan agradarle a todo tipo de público A todo tipo de espectador Si tú eres un amante del rock La canción de J Balvin Está ahí para como Un mensaje que se da más adelante Que más adelante lo comentaremos Y creo que termina por funcionar Las canciones individualmente están pegadizas De acuerdo obviamente a cada género musical Pero también dentro de la película Funciona para contar una mini historia Porque hay algunas canciones que sí son originales Y hay una canción en la que explican un poco el pasado De cómo fue los ancestros de estos trolls Por ejemplo Es a través de una canción original de la película Y está bien Porque es una canción Es entretenida Es pegadiza Tiene buen ritmo Y además te está sirviendo para contar una historia Entonces creo que también por ese lado funciona Ahora Pues vaya A menos de que tú le pidas a esta película Algo extravagante Algo extraordinario Pues te vas a llevar a una decepción Porque a ver La película en sí Tiene una estructura pues bastante regular Bastante normal O sea Al principio están todos felices Después hay un conflicto Y al final Todo se soluciona Entonces es algo muy sencillo Pero creo que para el propósito de esta película Se termina cumpliendo Se termina siendo una película bastante efectiva Sobre todo si eres un niño Y bueno Ya si les digo yo Que de 18 años Me la pasé Bien En el chat Viendo a la gente Viendo la película con amigos Y cosas así Creo que ustedes también la pueden pasar bien No sé No estoy completamente seguro De si valdría la pena arriesgarse Ir a cines para ver la película Creo que tampoco va tanto por ese lado Pero si es una película Que se puede disfrutar en familia Que se puede disfrutar en tu casa Sobre todo Y pasar un agradable rato La película yo la vi En doblaje de español latino No la vi en versión original Subtitulada Entonces debo decir Que también estoy conforme con las voces La principal es Belinda Y bueno Belinda canta bien Tiene buena voz para cantar Pero también tiene buena voz Como para conversar Como para hablar Entonces su personaje No se queda en una sola Buena voz para cantar Pero que cuando habla Decae su personaje O su actuación No creo que funciona muy bien En ambos En ambas partes Y bueno Por ese lado No tengo mucha queja La verdad Son actuaciones bastante Efectivas Sirven Las canciones pues Ayudan también Y cada cantante O cada voz De las canciones También lo hacen bastante bien Entonces no tengo Ningún tipo de queja Por eso Y bueno Yo soy de los que ve Las películas animadas Y me gusta verlas en español Entonces No me lleve Ningún tipo de Decepción Por ese lado La película dura Una hora y media Aproximadamente Tiene un ritmo Pues bastante ágil Hay muchísimas canciones Muchísimos colores Entonces Pues te la pasas bien Se te pasa volando El tiempo Y si la ves con amigos También pues La vas a pasar Mucho mejor El mensaje Creo que es un mensaje Bastante bonito Es el mensaje Obvio Para este tipo de películas Y un poco El mostrar los diferentes Géneros musicales Creo que va también Por ese lado Y es el Aprender a respetar Las opiniones De los demás O en este caso Los gustos Musicales De los demás Y aprender a convivir Con ellos No necesariamente Si a ti te gusta el rock Tienes que odiar El reggaetón O viceversa Y estoy bastante De acuerdo con eso En general En las opiniones Me parece que hay que Respetarlas Al final de cuentas Son opiniones Son de la experiencia De cada uno Y creo que en esta película Logran Transmitir bien Ese mensaje Entonces creo que también Además de ser Un buen producto De entretenimiento Tiene un buen Mensaje final Que puede ser Predecible o no Pero vaya Los niños No se fijan en eso Y al final de cuentas Funciona para Meter un poco Ese chip A los pequeños De la casa De que hay que Aprender a convivir Y a respetar Todo tipo de opiniones Claro Sin que te falten El respeto También se me estaba Olvidando comentar La película Utiliza muchos Estereotipos Eso si Si eres una persona Que se ofende Muy fácil Por ese tipo De cosas Pues a lo mejor Si te va a ofender Porque a los rockeros Los ponen como Los malos Y con tatuajes Y sus autos Sus carros Son como monstruos Son como bestias A los del pop Los ponen como Todo de color rosa Que bailan muy bonito A los de country Están en un rancho Tienen sombreros Van a caballo O sea están Tienen muchos Estereotipos Cada género musical Al final de cuentas Creo que es Más fácil Para que un niño Pueda aprender O como que para un niño Pueda identificarse Más con los distintos Géneros O para que los vaya Ubicando Y separando Tal vez O diferenciando Pero Si Si tienen muchos Estereotipos Pero bueno A mi en lo personal No me afecto Pero lo comento Porque si es algo Que creo que hay que Que hay que comentarlo Pero bueno En conclusión La película Trolls World Tour Es prácticamente Lo que esperas Una película Entretenida Muchos colores Buenas canciones Y que al final de cuentas Tiene un bonito mensaje Y sirve para pasar Meramente El rato Pero Al final de cuentas No hay mejor crítico No hay mejor crítico Que uno mismo Así que si viste Esta película Por favor Te invito A que dejes Tus opiniones Abajo En los comentarios Te gustó No te gustó Y por qué Y bueno Ya saben En la descripción Tienen mi Twitch Donde vamos a estar Haciendo más directos Y más Vamos a estar viendo Más películas Y mi Twitter Por si quieren Un poco estar Más al pendiente De lo que va pasando Con mi computadora Y cuando voy a subir Video Y pequeños avances De lo que estoy viendo Y todas esas cosas La encuentran En la descripción Pero bueno Mi nombre es Osvaldo Escalante Y nos estamos viendo En un próximo video Bye